Bienvenidos, en este espacio les contaremos los hechos más importantes del municipio de Itagüí. Estudiantes itagüiseños realizaron el simulacro de la prueba a saber que mide la calidad de la educación básica en todo el país. Con esta prueba, el IFEX, entidad encargada de valorar la educación en Colombia, ofrece la oportunidad de que cada estudiante evalúe sus propios conocimientos. La alcaldía de Itagüí busca fortalecer y capacitar a los estudiantes itagüiseños para lograr mejores resultados en las pruebas. Por eso, hace una gran inversión en la realización de estos simulacros que tienen como objetivo familiarizar a los jóvenes con el examen y así lograr resultados exitosos en las pruebas que se realizarán el próximo 3 de agosto. Si quieren saber mucho más sobre Itagüí, no se pierdan por Teleantioquia. Todos los jueves a las 8 de la mañana, nuestro programa institucional Itagüí ya cambió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!